Después de hacer esa breve introducción en los nuevos conceptos que tenemos en el Sistema Solar, caer de nueve planetas a ocho planetas, la diferencia entre los planetas gaseosos y los planetas gigantes que ahora son caracterizados así, el cambio en el concepto entre asteroides y cometas, la innovación de que ya no hay blanco y negro sino una zona de grises entre asteroides y cometas, y el descubrimiento de otros sistemas planetarios, vamos a la segunda parte de este video sobre la formación del Sistema Solar. ¿Cómo comenzó todo esto? Antes me gustaría introducir una nueva escala, una escala de espacio más que nada, para intentar ubicarnos y dar una escala más amigable para entendernos. Entonces, en esta escala, una unidad astronómica que es la distancia entre el Sol y la Tierra, 150 millones de kilómetros, la vamos a colocar en un metro, y la más importante en este video es la escala temporal, y vamos a hacer que toda la edad del Sistema Solar, no del Universo, la edad del Sistema Solar, que son 4.568 millones de años, lo vamos a colocar en un año nuestro. Eso quiere decir que el inicio de la formación del Sistema Solar va a estar dado el 1 de enero a las 0 horas, y en la actualidad es el 31 de diciembre a medianoche. Y vamos a colocar todos los eventos que fueron sucediendo en la formación del Sistema Solar en ese año, para que nos sea más fácil tener una escala temporal. En esta escala, la edad del Universo, que son 13.800 millones de años, son alrededor de 3 años. Entonces, en estas nuevas escalas, la distancia entre la Tierra y el Sol es un metro, quiere decir que el tamaño del Sol va a ser de unos 5 milímetros, muy pequeñito, así, y la estrella más cercana va a ser Alpha Centauri, que está a 4.3 años luz, esto quiere decir a unos 270 kilómetros. Esto nos da una idea de la cantidad de espacio vacío que hay, no solamente en el Sistema Solar, sino entre estrella y estrella. Nuestra estrella, 5 milímetros, y la siguiente estrella está a 270 kilómetros de distancia. La escala temporal, como podemos ver aquí, tenemos el inicio del 1 de enero a las 0 horas, el tiempo de formación del Sistema Solar, y el tiempo presente, el 31 de diciembre a la medianoche. En esta escala, 12.5 millones de años es el equivalente a un día, y una hora en este año del Sistema Solar equivale a unos 520.000 años. Dos horas son un millón de años en la realidad, y un minuto son 8.700 años. Eso quiere decir que más o menos todo el tiempo de la humanidad está en el último minuto, en los últimos dos minutos, del 31 de diciembre a la noche, casi llegando a la medianoche. Para que tengamos una idea de lo poco en tiempo que la especie humana está en la Tierra. Entonces, esto lo mencioné en el video anterior, por cada mil kilos de material del Sol, prácticamente el 97% está compuesto de hidrógeno y de helio, y muy poco porcentaje, cada mil kilos, 8 kilos de oxígeno, 3 kilos de carbono, 1 kilo de hierro y un poco menos de 1 kilo de magnesio. Esto nos da una idea de la cantidad muy poca de material que no es hidrógeno y helio. Entonces, si vemos la tabla periódica de los elementos, podemos explicar la formación del hidrógeno y del helio, más o menos en la evolución del universo, y necesitamos explicar toda la creación de estos elementos. Voy a hacer otro video intentando explicar esto, cómo se van formando prácticamente todos los elementos. Para que tengamos una leja de adelanto, que la formación de esos elementos más pesados es en las explosiones de las supernovas, prácticamente. Entonces, podemos ver o hacer que cada tanto explotan supernovas por muchos lugares, cada una de sus supernovas va generando materiales nuevos, que luego irán a parar a estos pilares de gas y polvo, que dan origen al sistema solar, como nosotros lo entendemos. El tiempo cero, o sea, el 1 de enero a las 0 horas, es hace 4.568 millones de años, está muy bien determinado, porque se estudia con datación de radio elementos en los meteoritos. Entonces, recordemos que un millón de años son un poquito menos de dos horas. En ese momento es cuando se condensa el primer material, que son las inclusiones de calcio aluminio. Ese tiempo está muy bien determinado, y es el tiempo cero de nuestro sistema solar, hace 4.568 millones de años. Entonces, los modelos de formación de los planetas dicen que hay una primera etapa de un crecimiento que se llama Runaway, que genera cuerpos no más grandes que la Luna o Marte en órbitas casi circulares. Y luego viene un crecimiento tipo oligarca, donde solo algunos pocos cuerpos grandes consiguen crecer y terminan en planetas. Esto sucede muy rápidamente para los casos de los planetas gigantes, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y tarda un poco más como los planetas terrestres. Entonces, los gigantes se terminan de formar en unos 20, 30 millones de años, en algunas horas, en nuestra escala de un año. En cambio, los planetas tipos terrestres crecen y terminan de formarse en unos 100 millones de años, como máximo. Esto quiere decir que la formación de la Tierra sucede en torno a entre unos 30 y unos 100 millones de años, o sea, entre el 3 y el 8 de enero en ese año del Sistema Solar. La formación de los planetas gigantes es bastante más rápida y están formados todos los planetas gigantes antes del 4 de enero. El impacto en la Tierra que acabó formando la Luna en esta escala es el 19 de enero, más o menos, para que tengamos una idea, y la formación de los asteroides grandes como Vesta y Ceres están formados antes del 2 de enero, incluso antes que los planetas gigantes. Se forman muy rápido los asteroides grandes como Vesta y Ceres. En el siguiente video voy a contar cómo van evolucionando, cómo va cambiando la forma de ese Sistema Solar en formación en los primeros millones de años. No se lo pierdan.